¿Por qué no también rescatamos, por ejemplo, el discurso de Lili Tellez? No por darle vuelo, ni por hacerle el caldo gordo, sino para que entiendan en qué saco está Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, al votar en contra del Plan B, queda en el saco de los Yulen Rementería, de los dinosaurios y las botargas como las de Xochitl Galvez, de los gritos y del veneno de esta señora Lili Tellez. Permítanme, vamos a ver y escuchar. El Plan B de López Obrador es con B, con B de burdo, porque legaliza el fraude electoral. Es con B, el Plan B, con B de bodrio, porque destruye la democracia. Es con B de burrada, porque va a despedir a los profesionales. Es con B de brutalidad, porque va a dejar al INE sin recursos para poder hacer trampa. Es con B de barbarie, porque Morena permite que el crimen organizado ponga y quite candidatos. Es con B de bribonada, porque es un fraude para robarse los votos. Es el Plan B con B de boa, para engullir el padrón electoral, estrangular el padrón electoral. Es con B de boicot, contra la instalación de las casillas electorales. El Plan B de AMLO es con B de botarga, para imponer a la sumisa Juanita Sheinbaum. Es con B de burla, porque AMLO llegó al poder por la vía democrática y ahora la va a destruir. El Plan B es con B de basurero, a donde aventarán la justicia electoral. El Plan B es con B de batidero, para hacer trampa en el cómputo de votos. Es con B de bajeza, porque usarán el poder del Estado y los recursos contra la oposición. Es el Plan B de B de balazos, porque Morena deja que los cárteles definan elecciones. Es con B de bandidos, porque se van a robar los votos. Es con B de barrera, para que la sociedad no vea el conteo de los votos. Es con B de barrer, de barrer la legitimidad del proceso electoral. Es con B de billetes y en cash para comprar votos. El Plan B de AMLO es con B de berrear, de puro coraje, porque AMLO sabe que sin trampa no gana su corcholata. Es con B de visco, porque este plan es chueco y lo vende como derecho. Es con B de blasfemia, porque es un golpe mortal al Estado democrático. Es con B de bloqueo contra la instalación correcta de las casillas para votar. Es con B de bofetada a las víctimas de los candidatos criminales que ustedes van a permitir postularse. Es con B de Bartlett, el mismísimo padre del fraude electoral. El Plan B de AMLO es con B de borrachos, borrachos de poder, de ambición y de soberbia. Es con B de boquete a la Constitución y a la legalidad. Es con B de borregos, como ustedes que solo votan porque quieren lana. Es con B, el Plan B de AMLO es con B de burdel, porque ahora Morena es la madame de la prostitución electoral. Es con B de brabujones, es con B de bucaneros y a los ciudadanos de bien. Con B de bien. Desde esta tribuna les digo ánimo, porque a los de Morena los vamos a votar. Con B grande a votar, a echar ante la justicia del país. Senadora Lili Tellez, no se confunda. El Plan B es con B de Vicente y de vitacilina, la medicina, que es muy buena medicina para el ardor. Y le recomiendo que se ponga una untadita. Ahí se la dejo de tarea, señora senadora.